En un lugar, si hay mucho, se desatan las sonrisas. Si hay poco, el corazón enfermará. Lo ansiamos, lo imploramos, lo exigimos. Y a veces lo negamos sin piedad. Me bailan las entrañas de justos y canallas. Mas nunca está contigo por casual. Y llama tu atención, porque a su alrededor no existe el dolor tras la batalla. Ni ritmo, la razón, no hay trampa ni cartón. Sin tiempo ni medida, sin dudas alegría. Con él, la vida va mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!